Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida. Algo que mucha gente no se da cuenta, que cuando hacen reparaciones en su casa y tiene dos colores, y a veces he visto tres y diferentes tipos de pisos, eso le quita valor a tu casa. So, entiendo que es más económico hacerlo poquito a poco, pero cuando haces dos diferentes o más de dos, esas son cosas que le quitan valor a tu casa a la hora de venderla. Ojo con eso, no cometas ese error, ¿ok? Porque quiero que lo hagas bien y que cuando vendas tu casa la puedas vender por mucho. Aparte de que se ve bien feo dos colores diferentes de piso. Espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.